En un recorrido por las provincias de Sechura, Suyana y Chulucanas, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura, Dr. Ingeniero Herbert Alzamora Román, junto al Dr. Ingeniero Luis Morán Yáñez, especialista en puentes, realizaron una inspección técnica al puente sobre el Dren Purisaca, límite entre Bellavista y Rinconada-Gicuar en Sechura, puente Isaías Garrido, puente viejo en Suyana, puente Ñácara en Chulucanas y puente Andrés Avelino Cáceres, cuarto puente y puente Sánchez Cerro en Piura. Una característica de estos puentes fue la falta de mantenimiento, en otras estaba abandonada la obra, como es el caso del puente Purisaca. Además, encontró palizada en los puentes Chulucanas, Cáceres y Sánchez Cerro. La recomendación por parte del decano es revisar los parámetros considerados en el cálculo de reforzamiento. También dijo que el valor de la elasticidad no debe ser igual al de un acero nuevo. Por su parte, el especialista en puentes, doctor ingeniero Luis Morán Yáñez, manifestó que el terreno debería ser muy compactado para aguantar la carpeta de la carretera, producto de la filtración del agua y colocar alerones. Esto respecto al puente Purisaca en Sechura. Recomendó revisar detenidamente con inspección ocular de un especialista cada puente.